En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Cristo que nos invita a ser sus discípulos y misioneros esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no caiga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que le ha expuesto los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean sabrían de él diciendo, éste comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La radicalidad del seguimiento, las condiciones a las que se va a exponer quien de verdad acepta la invitación de Jesús a ser su discípulo, a ser su discípula. Jesús aclara que tiene que ser un camino sin vuelta atrás, un camino que se inicia con alegría, se continúa aún con más gozo y tendrá su consumación en el cielo. Por eso, con dos imágenes, nos propone que los que comienzan el discipulado tienen que discernir bien para seguir hasta las últimas consecuencias tras los pasos de Jesús. No se comienza una batalla si no tiene los recursos suficientes para enfrentar un adversario más poderoso. Y sin duda que en el seguimiento de Jesús habrá un adversario, un enemigo, que querrá separarnos del seguimiento del Maestro. Si una persona da verdad el deseo de edificar una casa, tiene que tener no sólo para comenzar la faena, sino para continuar y terminarla. El seguimiento de Jesús implica perseverancia. Y es esa gracia la que pedimos en este día por medio de la Virgen María. Al comenzar este mes bendito, ¿quién mejor que ella para llevar esta súplica al cielo? ¿Quién mejor que tú, María, fiel discípula e incondicional seguidora de tu Hijo, para ayudarnos a nosotros a ser discípulos al modo de María? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, cuyo mes bendito iniciamos, les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.